¡Bienvenido! ¡Ehhh! ¡Ahí está Juan Juli! Oye, yo lo quiero presentar al gran compañero... ¡Buen! Mi gran compañero de Radioactiva, habla acá, Juan Juli, ¿todo bien? Todo bien. Te rito, una servilleta que tiene empanada por todos lados. ¿Aquí todavía me quedo? Más conocido, ¿saben qué? Está cagado, Chaquilo, ¿eh? Igual a Chaquilo este hombre. Impresional. ¿Quiere mandar un saludo a Álvarez? Sí, saludo. Bueno, oye, bueno, tú vas bien los videos, me encanta, me gustas. ¿Verdad? Siempre eso lo he dicho, verdad. ¡Ah! ¡Ah! Mira, muy bien. Oye, quiero que... Nunca los veo. Alfredo, muy bien también, ¿ah? Se pasó, gran aporte con su video. Los cabros de Arte Vizal, bueno, para qué decir, ¿ah? Muy bien. Y el Murdo... Murdoch, te pasaste, ¿ah? ¡Te pasaste, Pi! ¡Gracias a tener Ernesto! Oye, muy bien. Saludos a toda la gente. Quiero que la televisión en general le haga un primer plano aquí a Juan Colín para que lo congele, porque es igual a Jerko Ávalos, el móvilero. ¡Ah! 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 Es igual, aquí está el doble de Jerko Ávalos. Pásale el micrófono. Ya. Vamos, atentos, sin filtro. Ah, no, ese es el filtro del otro. No, 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 ese es el sangüece. Mira, vamos a ir a una cosa. Presenta las notas de Murdoch al estilo Jerko Ávalos. ¡Vamos! Sí, estamos entonces, nada así a presagiar, vamos con las notas de Murdoch. ¿Estamos? Bueno, nativo, vamos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está lista, chicos! ¡Sí, equipos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Y ahora se escucha! ¡Saludos, mi muchachos! ¡Dios, a ver el p... Tengo SIDA ¡Adiós! ¡Oye, Muro! ¡Mira! ¿Qué? ¡Está en verde, Lutos! ¡Está en verde! ¡Cómo lo veis! ¡Está en verde! ¡Muro! ¿A quién me voy a llamar? Vamos a llamar ahora ¡Maragüey! Mireia Morales pregunta ¡Mireia! ¡Se echó a perder! ¡Qué huevo! ¡Neko Ari Núñez pregunta! ¡Si fueran superhéroes, ¿qué poder les gustaría tener? ¡Yo ya tengo un poder! ¿Cuál? ¡Oye! ¿Cómo te está? ¡Está mudo! ¡Chau, guau, no! ¡Oye! ¿Qué poder es ese? ¡Poder peruano, mi alma! ¡¿Dónde están las palomas?! ¡Toma eso! ¡Ay, qué rico! Oye, ¿y esto es seguro? ¡Pero obvio! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡Con los terroristas! ¡Apete el botón! ¡Apete el botón! ¡Felicito! Muchas gracias ¡Eso es espectacular! ¡Muy bueno! ¡No es también espectacular! ¡Que era un chiste de Murdox! ¡Ajale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos vamos, señor! ¡Póngale música, señor! ¡Porque es un chiste, es un chiste! ¡Eso! Hay un tipo que pregunta y dice Oye, ¿cuál es el Wi-Fi? Oye, imbécil, estamos en un velorio ¿Y todos juntos, separados? Ok, vamos a ir a una pausa comercial Estamos haciendo emelate en este día 18, 17 Pasamos para el 18 Tengo otro, tengo otro Rápido, rápido ¿Qué tienen? ¿Qué se parece en la minifalda a los viejos? ¿En qué? En que cada vez están más cerca del hoyo Vamos al corte, a la pausa Estamos haciendo emelate en el bolso de televisión Con un tremendo consejo de coseche Tumbo de los Chevrolet 2015 ya está en coseche Ven hoy mismo por el tuyo Además en su 85 aniversario Coseche te quiere cambiar la vida Este 24 de diciembre sortará un espectacular Chevrolet Corvette Z06 ¿Cómo participar? Es muy fácil Solo envía la palabra activa como SMS al 85% Y este 24 de diciembre si te llaman debes contestar Radioactiva 92.5 Solo se vive una vez Mientras más SMS envíen, más posibilidades tienes de ganar Valor del SMS 390 pesos, IVA incluido Bases del concurso en ChevroletCoseche.com ¡Gracias!